Nosotros estamos en la comuna de Río Verde, a punto de atravesar en ese ferry hasta Isla Riesco. Queremos llegar hasta la estancia rocayosa para conocer las historias de un grupo de hombres que deben trasladar más de 500 cabezas de ganado hasta la cordillera. ¿Cómo está caballero? ¿Cómo está? Pancho Saavedra, un gusto conocerlo. Igualmente. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, mucho gusto conocerlo. ¿Cuánto se demora el viaje para allá? Tres minutos. Tomaste desayuno, ¿no? Tomé desayuno, pero yo tomo tres. Yo no parto esta faena sin comer un pedazo de tortillo y tomarme un mate. Necesitamos calorías, necesitamos tener fuerza para poder subir y subir cerro, arrear y arrear vaca. Y para poder gritar, hacerle... ¡Uy, uy! Permisirlo. ¿Cómo estamos? Aquí no hay un casinito donde nos puedan vender unos pancitos. Pero, por favor, tomen asiento, les sirvo desayuno al tiro. Sí, pero si es que ya nos vamos a bajar. ¡No, pancito amasado! 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 ¿En cuánto? No. No, ¿cómo no? Eso nomás, compadre. Para que tengan un buen viaje, se vengan comiendo un rico pancito amasado de acá del Bahía Azul, en Río Verde. Oye, porque tenemos que arrear 500 vacas, así que aquí nos dio energía suficiente para poder hacer esto. Es como que hubiésemos, no sé, invocado a Dios y apareció desde acá, de la cocina. Gracias, ¿qué pasaste? Se provocó el milagro de los panes. ¡Chao, chao! Gracias, cuídense. Riesco es una isla de más de 5.000 kilómetros cuadrados. La mitad de su territorio integra el Parque Nacional Cahuéscar, en honor a quienes navegaron los canales del sur desde hace 7.000 años. En Isla Riesco también se encuentra la mina de carbón invierno, que en 2019 detuvo sus actividades extractivas. Esto porque un fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia consideró las tronaduras que realizaba como una amenaza para este preciado ecosistema. La otra actividad que la caracteriza es la ganadería. En esta isla hay 27 estancias destinadas a la crianza de animales. Ese es el trabajo que queremos conocer. Esta es la estancia rocayosa. SF Secundino Fernández. A él venimos a ver al dueño de esta estancia y de varias más que hay por acá. Antes de trabajar en Canal 13 yo tenía una pequeña productora. Hice un programa piloto que nunca se exhibió. Y ese programa, que fue hecho hace aproximadamente 15 años atrás, tuvo un protagonista. Y aquí está don Secundino Fernández. ¿Se acordaba de esa historia? De acuerdo. ¿Se alojeaste en su casa, güey? Mucho gusto, amigo. De la borte con Lidia. Mucho gusto, mucho gusto de verlo por acá de vuelta. Esto de verlo. Estamos más viejos, estamos más. Estamos todos más viejos. Sí, sí, todos más viejos. Todos más viejos. Si yo tengo el pelo negro porque me lo tiño nomás. Me presenta aquí a su gente. Mariel, Mariel, Mariel. ¿Cómo está usted? Bien, bien, ¿y usted? ¿Cómo anda? Un gusto conocerlo. ¿Y mal? Don Rosalino. ¿Cómo le va ahorita? ¿Bien? ¿Cómo está? Chor. Entonces, usted me parece, ¿o no? ¿Lo conocí la otra vez, o no? ¿No? ¿En qué estaban ahora? Estábamos preparando el tema del piño. Perfecto. Hay que salir, cosa que se hace todos los años. Todos los años, por el problema del pasto, los animales se van a la veranada. Entonces, en este momento, los muchachos están listos. Hay 700, 750 animales en el corral. Por eso es que tenemos que, primera pata, contar los animalitos a la puerta. ¿Vamos a contar entonces? Vamos a contar. ¿Y todos estos perros son los que ayudan? Estos son los que trabajan. Los viejos no trabajan, trabajan los perros. ¿Y cómo va a contar 700? ¿Tiene algún papelito, un lápiz, alguna cosa así? Mira. Mira, mira, mira. Ahí lleva la cuenta de los animales. ¿Esa piedra? Vale 100 en su cabeza. Vale 100 en su cabeza. ¿100? 200. 300. Esto es como los picapiedras, po, oiga. El problema es que van poniendo las piedras en el mismo bolsillo, entonces después no se dan cuenta de bien. Este es donde nací yo, po. ¿Dónde nació? En el Paso del León. En el Paso del León, donde estuvimos nosotros. Sí, po. Donde ofrecieron un puente y el pueblo está partido por la mitad y todavía no lo construyen. Este era el puente. Aquí están los rastros de cuando se mandó abajo, po. Sí, po. Ya no quedan los rastros de los que pasábamos, po, imagínense. Ya no hay. Mejoramiento, acceso, pasarela en León. Inversión, 49.741.000. Fecha de inicio, el 22 de noviembre del 2016. Plazo de ejecución, 87 días. Pero ya partieron entonces, po. Sí, pero ¿vió la partida? No, po. Ya, po. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Será del otro año, po, capaz que se equivocaron.